Llega Memo Mix, el Borinquen, el topo de la impulsora, mi compadre Caballero Antillano, Flaquelli, del otro lado llega mi compadre Lunático, el Arce, la gente que nos acompaña, Sonido en Colombia, el Fantasy y todos mis grandes amigos que van a estar con nosotros. La organización se ajuda hasta 2 de las 12 hasta que el corazón deje de latir. Allá vamos a estar con ustedes haciendo música. ¿Te estroba, compadre? ¿La quieres que la quite? ¿Sí lo quito? Va que va. Hoy lo vamos a hacer sabroso de la siguiente manera, para que usted se divierta con la música que hoy vamos a proyectar. Tenemos música diferente, tenemos el estilo propio Memo Mix y hoy nos vamos a tratar de adaptar a la música bonita, sí señor, que le gusta bailar a ustedes y como siempre lo he dicho, ahorita nos vamos a chutar el Atlántico que nos han venido a solicitar, el pelotero a la bola, la música peruana que también han venido a solicitar aquí en cabina y claro que sí. Lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucho cariño, pero antes de eso tenemos una cumbia especial para que usted baile y goce al compás de Memo Mix, Tepito, México. Vamos a agarrar pareja para bailar esa cumbia sabrosa y esa melodía nos dice de la siguiente manera, música en vinil Memo Mix, Tepito, díselo, vamos a comenzar a bailar, ándale. Vamos a iniciar mi compadre el más famoso que es Memo Mix, los que se cayeron de la moto y ganar el hueco, hoy tenemos un salón especial para la hermosa Naomi y todos los huesos, sabrosos. Bailen el día del cumpleaños, dice que se ve a mi vecina, hoy él tiene un engaño, lo trata de pendejo, me lo trata de ver. Mi compadre, producciones solidarias. Hoy tenemos un salón especial para el zapo y el Pokémon Casaga, de Calera, el papá Tanque, el Pokémon y su amor Liz, con mucho cariño, que le va. Dice, la organización sacuda, se hace a la doce, hasta que el corazón deje de la típera, el motroco, señor Samore, Connie, Jimena, Tadeo, el cheto, el chupete, y compadre, pa' Benchitas, el pilo, Javi, Javier, Conejo, de la doce, en el mayudito le mandamos un salón para el tío Boni, tío Lalo, tío Ángel, tío Gallito, tío, yo, los chiquitines, vatos, Javi, Gavielma, un chico, es la Kelly, la pareja impresionante, 30 aniversario, próximo aniversario, 30 de octubre, sí, señor. Todas las bandas de Granja, de San Isidro, de la Colona, los monjados, Arturo Alex, el famoso negocio, pequeño Miguel, hoy, mañana y siempre Memo Mix, te invito, muchas gracias. La frecuencia se enjuanea toda la vida, Memo Mix, dice, ah, 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 vamos a comenzar a hacerlo sabroso, Vamos a comenzar a hacerlo, La frecuencia se enjuanea toda la vida, Vamos a comenzar a hacerlo, Vamos a comenzar a hacerlo, Vamos a comenzar a hacerlo, Cualquier oscuridad, Cualquier oscuridad, O en ese sitio solo, Se escuchan las mujeres, Ahí ponen todo, Hoy tenemos un saludo especial para Traducciones del genio de los sonidos, Los sonidos clavijeros, De acuerdo, Y escapallados, Unido Ostro y la gente del Salón Dubal, Hoy, mañana y siempre, El gente del acetato, Vámano, ahí, acá, ah, 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 ah... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? También viene del gato Manuel el Gato Música, sabayos, alegría Ya nos acompaña mi canal en los pilines de la salsa Siempre con el jefe del acetato Toda mi super banda Ya teníamos rato que no nos veíamos Con mis compadres en los pilines de la salsa Gracias compadre mi canal Toda la banda me mela de corazón También viene el mambo gitano Díselo Música, bailan los sabrosos Dime que yo lo diga Es petición de todo El sapo y el pokémon La saca de la calera papá tanque Yo soy pokémon y su amor lisa La mujer En ese programa Ay, pongo el toro Ponganle sabroso Ponganle sabroso Y el guay que Mi canal es famoso También viene el papá Después no De la banda Chao, chao Muchas gracias El talibán Después no Me brindando Y te pongo el toro Mi canal es nano Es hija Así de Adiós 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 Desbate de la estrella Mi canal Suba la banda El guay que no Y ahora pase un cierto Y también pide de todo Ay, pongo el toro Ay, pongo el toro Vengan los sabrosos Vengan los sabrosos Acá le va El pulido maloso El sonido en la fortaleza En ese programa Mi compadre sonido Y el compadre Y el compadre Le mandamos un saludo Mi compadre Y el compadre Muchas gracias Se van Que bonita canción Señoras y señores En la cumbia de las madres Hoy estamos haciendo La música bonita A través de Memo Mix El jefe del acetato Memo Mix Memo Mix Ok, le mandamos un saludo ¿Están listos? Vamos a iniciar Labores Bienvenidos a la música De la herencia Vamos a iniciar Con una cumbia 100% galeonera Que la vamos a dedicar A necesitar Para toda la gente De Polvita en la Bella Que aún está acompañando A toda la gente De la organización Los Huesos Agradecemos la invitación A sonido galeón La herencia Para toda la gente Que está de ese lado Disfrutando de su michelada Vamos a empezar Un poco a poquito Con la música 100% galeonera Con la música De la familia Méndez Que traemos Desde Chimalhuacán México Para todos Y cada uno De ustedes Así que Vamos a iniciar Labores y caballeros Bienvenidos Vamos iniciando Vamos a ganarnos Con su pareja Una cumbia 100% galeonera Al estilo De la familia Méndez Al estilo De la herencia Colombiana Vamos iniciando Con ritmo Vamos iniciando Con sabor Venga la cumbia De Papagayo Toma buena Y por güicho Ya nos acompaña Solo que desde Pito Ya presente Con la herencia La herencia La cumbia Venga arriba Y el sabor Ándale cena Como me gusta Como suena La cumbia Ándale para Richard Tebella Nos acompaña Venga Venga Toda gente Sonido Axel Que ya nos acompaña Vamos a ponerle Ritmo y sabor Cumbia 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 Toda gente Sonido Rumberito Ya nos acompaña Le mandamos No está lloviendo No está lloviendo Ni está tronando La banda de granjas De San Isidro Que te está apoyando Arturo Alex Y el famoso negro Ya nos acompaña Sonido Sonido Cubia Del papagayo Vamos a ponerle sabor Esta es la música 100% La leonera Venga arriba Y el sabor Para Ivancito Chetla Toda la frecuencia San Juanera Ya nos acompaña Venga Sobe Sobe Muy especial Para el panda Richard Tebella Sonido Caleón Vamos Arrancando Con los huesos Tardeando Con los huesos Ritmo Toda la gente Sonido Rumberito Toda la gente De la zona Sur Le mandamos Su galeanazo En el suelo De la cumbia Con los huesos En la música Del chimale Warrior Sonido Galeón Chimabuacán México Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar La cumbia Sonido Sonido Memo Mix Cajete En el sonido Axel Es escapañazo Con los huesos Con los huesos Suave Esta es la música 5% Galeonera La música De la familia Méndez Cumbia 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 Ándale Voy a desechar Para el famoso Mueganos Le mandamos Su galeanazo Vamos a bailar La cumbia Cumbia Del papagaio Éxito Éxito De la herencia La herencia Colombiana ¿Todo listo? Iniciamos Venga Conmeme Con sabor Esta es la música 100% Galeonera Ándale Suena Hoy estamos En Puebla Con toda la gente bonita Que nos acompaña Que bonito baila La banda Con la herencia Vamos a ponerle ritmo Ándale Ándale para mi Carnalito Y por Wicho Ya nos acompaña Suena 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 Está guanizando La cumbia Hoy estamos Estamos iniciando Estamos arrancando Último cachito De cumbia Ya se va La música 100% Galeonera Esta La música 100% Galeonera La chiquita La chica Cumbiambera La hermosa Mari Tomar Tacha Hacha Y la magocha Y la bella Y su chulo corazón Ya nos están acompañando En esta gran ocasión Dames y caballeros